Hola, bienvenidos a una nueva edición de Noticias Cámara de Representantes, la voz de las regiones, hoy con buenas noticias porque comenzó oficialmente la Navidad en todo el país y también con un merecido regalo para nuestros campesinos porque avanza aquí el proyecto de ley que los convierte en sujetos de derechos. Marta. Así es Edwin, muy buenas noches para usted, por supuesto para nuestros televidentes. Bienvenidos a esta emisión donde además les tendremos detalles sobre ese proyecto que va a definir el receso de los congresistas. Así que muy atentos a esta emisión porque estas y otras noticias se las vamos a presentar en nuestros titulares. Bienvenidos. Se disminuirá el receso legislativo, congresistas iniciarán labores en febrero. Ministra de Minas Irene Vélez continuará en su cargo plenaria, rechazó moción de censura. Avanza proyecto que elimina el requisito de libreta militar para conseguir trabajo. Continúa su trámite de iniciativa que busca disminuir el desperdicio de comida. Colombianita sigue buscando respuestas en busca de la paz. Y para el final, la frontera con Venezuela busca su reactivación en Navidad. Y abrimos el noticiero con un buen mensaje para los más de 17 millones de campesinos de Colombia. Pues la Cámara aprobó un proyecto que los declara como sujetos de derechos. La iniciativa busca, entre otras cosas, disminuir los altos índices de pobreza en los que lamentablemente viven la mayoría de quienes derivan su sustento de cultivar la tierra. El proyecto tiene como objeto reconocer a los campesinos como sujetos de derecho y buscar establecer un efecto vinculante a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Se abre por fin un espacio para hablar del campesinado como sujeto de derechos porque antes solo se hablaba de trabajadores agrarios. Reconociendo que el papel del campesinado ya no es solo productivo, solo producción de alimentos, sino que también es cultural, social, ambiental, económico. Según las mediciones realizadas por el DANE, el 31.8% de la población mayor de 15 años del país se identifica como campesina. Esta población habita principalmente en centros poblados y rurales dispersos, donde alcanza un porcentaje del 79.6%. Es importante resaltar que también con este acto legislativo se está reconociendo y haciendo parte del bloque de constitucionalidad la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos del campesinado. Con la iniciativa aprobada, se pretende adoptar un instrumento de protección de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales. Bueno, y se cumplió la votación de la moción de censura que finalmente favoreció a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien obtuvo el respaldo de 132 representantes a la Cámara. Esta, ella podrá continuar en su cargo ejecutando las políticas del sector. La ministra Irene Vélez recibió todo el respaldo de los partidos de la coalición de gobierno, quienes manifestaron que no se probaron los argumentos para pedir la salida de la jefe de esta cartera. Que ha estado en territorio, que ha estado trabajando por el pueblo y un logro muy importante. En sus 100 primeros días ha hecho un logro significativo de reducir la tarifa del servicio de energía en un 5.65%. Así como lo ha hecho en la costa caribe colombiana, sabemos que es una ministra que está trabajando por todos los colombianos. Logramos demostrar que esta es una ministra que está cumpliendo el programa de gobierno por el cual fuimos elegidos y bajo ninguna circunstancia podíamos no respaldarla gracias a esto, pero además porque tiene todas las capacidades para estar ahí. Desde la oposición, quienes citaron al debate advirtieron que se debe reformar la figura de la moción de censura para que sea más eficaz y enviar un mensaje a la ministra. Para que proteja al sector minero energético que representa 4.000 empleos directos, aproximadamente 600.000 empleos indirectos, recursos importantes como el sistema general de regalías que aprobamos hace 15 días. Luego de agradecer el respaldo de la plenaria, la ministra insistió en que el gobierno nunca ha hablado de terminar de tajo los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Lo que hemos dicho es que sobre esos 381 contratos queremos incrementar la gestión, de manera que los 118 que están en exploración puedan seguir su recorrido hasta lograr desarrollar los proyectos. Por ahora la ministra Irene Vélez continuará al mando de la cartera de Minas y Energía. Otro proyecto que también estaban reclamando los colombianos es el que reduce el receso legislativo. Pues bien, con el liderazgo del representante Julio César Triana, esta iniciativa logró obtener el respaldo mayoritario en los representantes. De hecho, los congresistas iniciarían su trabajo a partir del 16 de febrero. La plenaria dio visto bueno al proyecto que amplía el segundo periodo de las sesiones ordinarias del Congreso durante las tres primeras legislaturas del cuatrenio. El mensaje es claro, el Congreso, la Cámara de Representantes quiere más tiempo para tramitar las normas y quiere más tiempo para el control político. Es una sinvergüencería que muchos proyectos mueran con el argumento de que no hay tiempo y no hay agendas para tramitarlos. Vamos a pasar de ocho meses a nueve meses. De manera que ya no entremos a sesionar en marzo, en el primer semestre del año, sino en febrero. Esto con el objetivo de que los congresistas tengamos más tiempo para tramitar nuestros propios proyectos. Con esta ampliación de tiempo, se busca llevar a cabo las demás actividades legislativas que se realizan al interior de las comisiones. Y viajamos hasta el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca, donde se desarrolló una audiencia pública en la que se denunció el aumento exagerado del impuesto por la actualización del catastro. Soacha ha sido uno de los municipios más afectados por la actualización catastral que disparó desmedidamente los impuestos prediales de sus habitantes. ¿En qué sentido? En que a nuestras casas están llegando valores tres o cuatro veces más alto de lo que veníamos pagando. Pero nos dimos cuenta que no es el único municipio con esas afectaciones. Fuimos el primero, pero ya van 10 municipios por lo menos que han salido a protestar en contra de las actualizaciones catastrales. Ante esta problemática, la representante Alexandra Vázquez, junto con otros representantes, se reunieron con habitantes del municipio, quienes consideraron que la fórmula que determina la actualización catastral de los predios está mal diseñada. Sabemos la necesidad de tener un catastro actualizado, pero las consecuencias que tiene que pagar la ciudadanía no pueden ser como las que están pagando en el municipio de Soacha. En Soacha tenemos realmente una situación muy compleja. Se ha hecho una actualización catastral, o es lo que se supone, entre otras subcontratada. Es decir, hay una empresa privada que se va a quedar con una parte sustancial del recaudo que entendemos está sobre el orden del 15%. La comunidad está de acuerdo con el catastro multipropósito, pero su actualización no debe afectar sus bolsillos. La Comisión Segunda sigue llegando a los territorios. Esta vez los problemas de seguridad en el Magdalena Medio generaron una audiencia pública en el puerto petrolero de Barranca Bermeja. Allí los representantes escucharon a las autoridades locales y a la comunidad. El deterioro de la seguridad en Magdalena Medio, especialmente en el puerto petrolero de Barranca Bermeja, lo sienten los ciudadanos en las calles. Ha habido muchas muertes, hay mucho ladronismo y el factor más grande es el desempleo. Estos últimos tres años la inseguridad se ha disparado casi un 100%. Ya pues las personas tienen miedo a salir por un atraco, un robo o que la hagan algo. Los homicidios se han incrementado en un 122% respecto al año pasado. Percepción de seguridad negativa se debe a esa disputa territorial por organizaciones al margen de la ley que quieren tener el dominio para el control del microtráfico y las extorsiones. Eso representa una generación de violencia de varios actos, asesinatos, intimidaciones a líderes sociales, a líderes ambientales y demuestra una debilidad institucional, por supuesto, por la falta, por ejemplo, de funcionarios de la fuerza pública, en este caso de Policía Nacional. Luego de la sesión descentralizada, varios son los compromisos que el gobierno debe asumir para establecer la tranquilidad en la región. Este trabajo no puede quedar en un saludo a la bandera y no puede quedar en un trabajo de papel, sino que tiene que ir articulada de la voluntad presupuesta, las estructuras también que tienen diseñada la fuerza pública para atacar la inseguridad en el departamento y para brindarle garantías a los barranqueños y a los santandereanos. Los congresistas buscarán un Consejo de Seguridad Regional para enfrentar esta crisis que afecta a cinco departamentos. Y también en Yopal, Casanares, se desarrolló una audiencia pública por el tema de seguridad. La Comisión Segunda escuchó a los alcaldes y líderes de la región que denunciaron el deterioro del orden público y la falta de oportunidades laborales. En la orinaquía colombiana la situación de orden público y seguridad no es muy diferente. Es un tema donde concuerdan todos los actores políticos y las comunidades en el departamento de Casanares, que es la falta de aplicación de la justicia, vemos una desconfianza en la justicia. Si nosotros empezamos a erradicar la pobreza, muchas cosas pueden sumar a la paz total. El abigueato, las constantes extorsiones a comerciantes y ganaderos, la migración y la falta de oportunidades laborales son los principales fenómenos que han incrementado la inseguridad en toda esta región. Al ver que no hay oportunidades, que no hay ofertas, que no hay forma de legalización, pues obviamente muchos tienen que acudir al crimen, al delito y todo eso. En esta zona los miembros de la Comisión Segunda escucharon las quejas de los ciudadanos que ven con gran preocupación estas problemáticas que no han dejado progresar al departamento. A las iniciativas, inquietudes y propuestas que tienen desde los territorios, los diferentes sectores y gremios representativos de Casanares para que el Gobierno Nacional pueda formular y estructurar las estrategias en materia de seguridad y el restablecimiento del orden público. La Policía Nacional va a aumentar su pie de fuerza, va a focalizar algunos sitios que tenemos, algunas problemáticas, en temas de seguridad y convivencia, lógicamente, de la mano con la institucional y con la comunidad que son los que nos acompañan. En próximas semanas, la Comisión Segunda continuará las jornadas de sesiones descentralizadas por todos los departamentos más afectados por la inseguridad y el orden público del país. Por primera vez en la historia, un presidente de la Cámara convocó a los medios alternativos comunitarios y populares para realizar un balance de la actividad legislativa. David Racero destacó los avances en materia de transparencia y participación ciudadana de la actual legislatura. Por primera vez, un presidente de la Cámara entrega a medios comunitarios, populares y regionales su balance legislativo. Hemos sido un Congreso democrático que está respondiendo a la voluntad del país, una voluntad de reconciliación, de paz, una voluntad de respeto a la diferencia, una voluntad de ir acabando poco a poco la alta controversia que llevaba a la polarización absoluta. Durante la rueda de prensa hicieron su intervención voceros de los diferentes medios convocados. Nos da la posibilidad de venir también a conocer los procesos políticos que se desarrollan acá, más cuando hablamos de temas que nos competen a nivel nacional a todos. Pongan la voz de las poblaciones y las comunidades en un escenario en el cual tengan incidencia supremamente importancia para la democracia del país. Con la participación de los medios de comunicación alternativos, la presidencia busca acercar más la ciudadanía al Congreso. Esta fue la semana del presidente David Racero en segundos. Recibió al grupo de congresistas de la red latinoamericana por la justicia económica y social Latindad y dialogaron sobre la generación de condiciones que permitan el establecimiento de una economía sostenible para el continente latinoamericano. Se reunió con el ministro de Consumo de España, Alberto Garzón, fortaleciendo así los lazos bilaterales que facilitarán la agenda de transformación social del nuevo gobierno. Aprobó en plenaria el proyecto de ley que reconoce al campesinado como sujeto político de derechos, un importante avance en política agraria y de desarrollo rural, que beneficiará a poblaciones históricamente invisibilizadas. Junto a los senadores María José Pizarro e India Esprilla, presentó el proyecto de ley que facilita que patrulleros y miembros de nivel ejecutivo de la Policía Nacional puedan ser oficiales. Y finalmente aprobó en cámara el proyecto de ley que reduce el receso de los congresistas, reafirmando el compromiso del nuevo Congreso de autorreformarse. Un saludo especial para todos los colombianos y en especial al pueblo guajiro. Desde la Secretaría General de la Cámara de Representantes, quiero desearles una feliz Navidad llena de paz y mucho amor en familia y un próspero año 2023 para todos. Bendiciones. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Esta semana, Colombia presentó sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya en defensa de las pretensiones expansionistas que hace décadas emprendió Nicaragua y que despojó a Colombia de más de 72 mil kilómetros de mar territorial. Consideramos de que todo esto, lo que ellos están pretendiendo, está debajo de las aguas nuestras, la plataforma. Lo que el archipiélago de San Andrés ha protegido durante más de dos siglos. Entonces, estamos esperando lo que termine esta audiencia, esta nueva audiencia y esperamos de que todo pueda finalizar aquí. Académicos Sociedad Civil, Cooperación Internacional y la Comisión Legal Afro firmaron una carta de intención para proteger la niñez afro del país. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar de reducir el alto índice de mortalidad materna, el alto índice de mortalidad infantil, mirar cómo tenemos una educación de calidad, mirar cómo tenemos una salud de calidad y que se unan diferentes instituciones con bienestar familiar para que nosotros le apostemos con sus controles políticos, con sus audiencias públicas a una institución diciéndole aquí está la Comisión Legal Afro. A través de un proyecto de ley radicado durante esta semana, buscan la creación de un fondo nacional, departamental y municipal de protección y apoyo a las personas con discapacidad y sus cuidadores. Una de las noticias de la semana sigue siendo la posibilidad de liberar a los integrantes de la primera línea que participaron en las protestas de hace año y medio. Representantes reaccionaron a esta iniciativa impulsada por el propio presidente Gustavo Petro. El 90% de los chicos que hoy están en la cárcel van a terminar absueltos, que les han imputado delitos gravísimos, terrorismo, secuestro, homicidio, concierto para delinquir agravado y la verdad es que no hay pruebas. Varios sectores políticos advierten que hay varios vacíos jurídicos en la propuesta del presidente Gustavo Petro. Es un despropósito, no hay sustento legal para proceder con esa medida y el presidente de la República se está extralimitando. El ministro del Interior, Alfonso Prada, señala que la propuesta del perdón social de Navidad que pretende estudiar más de 230 casos no será una amnistía ni un indulto y que policías presos podrían incluirse en el proceso. Reitero que no es un perdón judicial. Quienes vayan a ser beneficiarios de esta medida quedan vinculados judicialmente a los expedientes y correrán la suerte que finalmente definan los jueces en sentencia judicial. Este sábado nos vemos en Activa Mente porque la salud mental está en nuestras manos. Vamos a hablar sobre el suicidio en adultos, qué lo causa, cuáles son esos temas que nos agobian que han llevado a muchas personas a quitarse la vida. Vamos a estar con expertos para mirar cuáles son esas alternativas, herramientas, pero también las redes de apoyo. Nos vemos el sábado en Activa Mente por el Canal del Congreso. Disminuir el desperdicio de alimentos y garantizar la soberanía alimentaria es lo que busca un proyecto que fue aprobado en su primer debate en la Comisión Séptima en la Cámara. De hecho, en Colombia anualmente se desperdician más de 9 millones de toneladas de alimentos. Los alimentos que quedan en los platos se revuelven en una caneca y se le dan a unas personas para que se los lleven a los animales. Con el alimento que nos queda pues lo partimos entre aquí lo que trabajamos y lo que llega de la calle, los amigos de la calle. En estos sitios tratan de darle manejo al desperdicio de alimentos, pero la idea de esta iniciativa es mejorar en este propósito a nivel nacional y disminuir las más de 9 millones de toneladas que se pierden al año en el país. Con esas 9.7 toneladas se puede alimentar Luxemburgo, Panamá y Uruguay todo un año con sus tres comidas. Hay un estudio de una organización internacional que muestra que las primeras medidas que se deben tomar contra el cambio climático tienen que ver con la pérdida de alimento en los países. Son varias medidas que contempla el proyecto para disminuir y aprovechar el desperdicio de alimentos. Implementar procesos de fortalecimiento de la pedagogía y la información para que personas puedan y sepan cómo donar. Respeta la exoneración de impuestos que hay para donantes de alimentos. Promueve que todos los gobiernos territoriales implementen medidas para buscar donantes de alimentos. La iniciativa también contempla otra medida para evitar el desperdicio de alimentos como es el doble etiquetado, con una fecha del vencimiento comercial del producto y otra fecha para el consumo. John Contreras, noticiero de la Cámara, La Voz de las Regiones. El proyecto que busca eliminar el requisito de la libreta militar para acceder a un empleo avanza en esta corporación. Esta y otras iniciativas fueron aprobadas en la plenaria de la Cámara. Este proyecto busca eliminar barreras de acceso al campo laboral de los jóvenes de estratos más bajos, eliminando el prerequisito de su situación militar para poder acceder al empleo. Gran noticia para nuestros jóvenes. Vamos a eliminar el requisito para acceder al empleo de la libreta militar. Ya no va a ser necesario. Acabamos de pasar en segundo debate nuestro proyecto de ley de eliminación de este requisito para que esos jóvenes puedan permanecer en empleos sin la necesidad de tener que salir a prestar servicio militar para poder volver a ingresar a los pesos de empleo. De otra parte, se aprobó el proyecto por medio del cual se avala el Tratado sobre Comercio de Armas, que tiene por objeto promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Que permite el acceso a la información de manera oportuna por parte de los países que exportan e importan armas, así permitiendo un mayor control y una rigurosidad en todo este comercio de armas en el mundo. Durante la sesión, se dio además voto positivo a la iniciativa que aprueba el convenio entre Colombia y la República de Costa Rica sobre asistencia judicial. Para que podamos nosotros desde allí recolectar pruebas y podamos judicializar a cada una de las personas que cometen crímenes en los ambos países. Finalmente, la plenaria dio visto bueno al proyecto que aprueba el acuerdo de adopción de reglamentos técnicos de las Naciones Unidas aplicable a vehículos sobre ruedas, equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse. Con un minuto de silencio como tributo a las víctimas que dejó el deslizamiento en la vía ante Rizaralda y Chocó, la Cámara se solidarizó con estas familias y reiteró el llamado al Gobierno Nacional para fortalecer los mecanismos de respuesta frente a la ola invernal. La ola invernal ha dejado 300 muertos y más de 700 mil damnificados. Lamentamos profundamente la muerte de 34 personas ocurridas en el municipio de Rizaralda con límites con el Chocó. 34 personas que murieron debido a un deslizamiento de tierra provocado por la ola invernal. Con gran tristeza lo que venimos diciendo y le venimos diciendo al Gobierno qué planes hay, qué contingencias tenemos. Desde el Congreso de la República hacen un llamado al Gobierno Nacional para atender efectivamente a la población damnificada. Hemos contado con muy poca ayuda por parte del Gobierno Nacional. En dos ocasiones de la Comisión Tercera hemos citado al director de la Unidad de Riesgo a nivel nacional y no ha asistido. Seguimos esperándolo, director. Son múltiples las emergencias que se han presentado y sobre todo muchas de las personas que están por atender. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que 66 municipios se encuentran en alerta hidrológica roja en donde se pueden presentar crecientes súbitas y avenidas torrenciales. La entidad señala que ejecutará más de 2.1 billones de pesos en la primera fase del plan de acción para atender la situación de desastre nacional. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. La Dirección Administrativa entregó el reconocimiento de Quinquenios a diferentes funcionarios por su compromiso y dedicación en sus labores diarias. Tenemos gente que lleva casi 40 años en esta institución que se vuelve parte del funcionamiento importante, la historia de la Cámara de Representantes. Hoy lo que hemos hecho a 58 personas es reconocerle todo este tiempo laborado, que llevan 5 años, 10, 15, 20, 30, más de 30 años, reconocerle con un incentivo, una placa, el cual se llevarán a su casa y un incentivo económico para que sigan dando toda su actividad, todo su esfuerzo por esta institución, para que día a día el trabajo legislativo, el trabajo administrativo se haga mejor en beneficio de todos los colombianos. En los tres días del encuentro de la Red Parlamentaria de Mujeres Parlaméricas, congresistas de diferentes países trabajaron en políticas públicas en temas de género y economía del cuidado. Logramos firmar un memorando de entendimiento entre la FAO y Parlaméricas para que de alguna manera estas dos redes puedan impulsar el sector agropecuario que es fundamental para toda América Latina, para toda América del Sur y obviamente estamos muy comprometidos. Yo también soy parte del Frente Parlamentario del Congreso de la República y me interesa mucho hacer parte de estas dos redes porque así hemos podido impulsar y llevar adelante una agenda con los temas del sector agropecuario, mujer rural, joven rural, lactancia materna, economía del cuidado, sistema nacional de mujeres. El representante Ciro Rodríguez participó desde Colombia en la Cumbre Latinoamericana de Telecomunicaciones y Desarrollo que se celebró en Washington. Expertos de la región revisaron las perspectivas del sector, las apuestas anti piratería y una alianza para garantizar una mayor accesibilidad a los medios. En Colombia, a pesar de que hemos tenido este problema de la piratería muy recurrente, hay que decir que hemos sido pioneros en materia de legislación. Por eso nuestra base legislativa es la ley 23 de 1983 y todas sus reformas que se le han venido haciendo de acuerdo a los avances tecnológicos. Que esta Navidad sea un momento de reconcilio, un momento de familia, de paz, de mucha armonía. Cojan a su familia y a sus amigos, únanse y abrácense. Y en este 2023, que nos llene de muchos éxitos, que nos traiga prosperidad, mucha paz y reconciliación entre todos. El representante Juan Pablo Salazar es el encargado de responder hoy las preguntas de Pacífico Cabrera, quien junto a Colombianita continúa buscando la paz para los colombianos. Representante Juan Pablo Salazar, yo soy Pacífico Cabrera, la paz ya con usted. Hombre, mucho gusto, igualmente con usted, Pacífico, desde el departamento del Cauca y aquí. Qué gusto recibirlo. ¿Usted cómo hizo para sacar tantos votos? No, no es nada fácil porque la ruralidad prácticamente ya no creía en el Congreso, estaba una imagen muy desfavorable y pues siempre ha habido mucho abstencionismo, excepto las elecciones locales, pero esta vez para Congreso nos unimos y obviamente son solamente las veredas las que pudieron votar porque los cascos urbanos no pudieron, pero sí se logró llegar con un número importante de votos, más de 13 mil votos a nivel de la región. Representante, usted nace de ser un líder social, de los líderes sociales innatos que conocemos. Ese problema con los líderes sociales en nuestro país que está pasando tanto, que a uno le duele tanto que los acaben por diferentes circunstancias, por el mismo trabajo que hacen, ¿será que con eso podemos avanzar también? Creemos que sí, de hecho, como acabas de decir, vengo de ser representante o presidente de una Junta de Acción Comunal, creamos una asociación campesina, defensora de los derechos humanos y hoy la gran apuesta del movimiento social es precisamente consolidar la paz y para que no siga pasando eso hemos tenido ya muchas muertes y no queremos que los desplazamientos y todos nos sigan victimizando más a estas comunidades. Bueno, representante, usted nos promete que va de pronto a apoyarnos a los campesinos y a los desplazados con todo este proceso, usted nos promete a los campesinos que podemos hablar. Claro que sí, de hecho el campesinado en ese momento va rumbo al reconocimiento de sus derechos, el derecho a la tierra, el derecho a la organización, el derecho a una vivienda digna y pues esperamos que usted y Colombianita tenerlos pronto por allá en los territorios donde vamos a poder seguir construyendo el país de nuestros sueños que tanto queremos. Bueno, representante, ojalá siga trabajando por nosotros y no nos vaya a dejar como tiene ahorita Colombianita. No, no, no. Porque todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. La paz sea como usted, Colombia. Y esta es una buena noticia para los colombianos en el inicio de las festividades de Navidad y fin de año porque el presidente Gustavo Petro reglamentó la ley de pólvora que busca disminuir los quemados y llevar tranquilidad a personas con condiciones especiales y mascotas. Las cifras de personas quemadas por el uso indiscriminado de la pólvora en las festividades 2022 siguen en aumento. Ya son 1.052 personas afectadas a la fecha. Cifras que prendieron las alarmas en el Congreso. Elementos como los volcanes, los pitos, los voladores no podrán ser utilizados por ningún ciudadano salvo por expertos. También se obliga a que todos los espectáculos pirotécnicos lleguen a máximo 90 decibeles. Una buena noticia para la tranquilidad de los colombianos en estas festividades. Actualmente la pólvora puede llegar hasta 200 decibeles y con esta reglamentación de nuestra ley va a llegar hasta 90 máximo. Esto mantiene la tranquilidad de muchas personas que tienen unas condiciones especiales de discapacidad como lo es el autismo o el síndrome de Down y también, ¿por qué no?, de nuestros animales que sufren tanto con este tipo de sonidos. Por último, las nuevas sanciones serán más estrictas. Pasarán de 1 hasta 300 salarios mínimos legales vigentes para el infractor. Bueno, Marta, y con la noche de velita se inician en firme en todo el país las festividades de Navidad y Año Nuevo. Sí, señor. De hecho, en varias ciudades del país ya se siente el ambiente navideño. Por eso queremos resaltar la iluminación en Cúcuta, que es una región que lamentablemente ha sufrido mucho por la migración, pero que hoy se renueva con la reapertura de la frontera. Por eso hablamos con sus habitantes y las autoridades de la ciudad. Con estas imágenes los dejamos del comienzo de la Navidad en todo el país y, ojo, la próxima semana les tenemos todos los detalles de la última semana de trabajo legislativo aquí en el Congreso de la República. Hasta entonces. Después de siete años se logra la reapertura de la frontera. Hoy la Navidad enciende este paso fronterizo entre dos países hermanos, Colombia y Venezuela. Una oportunidad en que aspiramos que con la recuperación de las relaciones comerciales con Venezuela naturalmente se estrechan los lazos de corresponsabilidad con el hermano país. Hemos venido cambiando las cifras de relacionamiento con Venezuela y en las últimas semanas, después de esa apertura, el intercambio comercial ya supera los 10 millones de dólares. En esta oportunidad, desde el puente de San Luis, viviendo la Navidad, un alumbrado espectacular aquí en la ciudad de Cúcuta. Cúcuta es una hoy de las más importantes en iluminación. Tiene más de un millón de bombillos encendidos de luces de Navidad. Tiene más de 400 figuras por toda la ciudad instaladas, volumétricas, para el disfrute no solamente de los bubuteños, sino de todos aquellos turistas que vengan a la ciudad.